Hola a todos, soy Ryo. Hoy preparé un vídeo un poco ridículo para algunos, pero a la vez es muy útil para otros que tienen una misofobia sobre las ropas. Aunque ensuyo y dejo en desorden mi casa como un chiquero, pero en cambio tengo una clase de misofobia con respecto a las ropas. A decir más concretamente, no puedo agantar la mancha y la contaminación de las camisas, camisetas y abrigos. Especialmente la mancha a causa de sudor o cualquier tipo de suciedad en la banda del cuello, esta parte. Por esta razón, en el caso de las ropas de marcas favoritas, después de comprarlas, solo me las pongo en días muy especiales. En especial las camisas blancas o de colores claros. Ay, eso me da mucho cansancio. Mientras tanto, por casualidad en internet, busqué un producto, o sea una cinta adhesiva exclusivamente para el cuello y las mangas de ropas. Y lo compré enseguida. Este es, es un producto hecho en Japón. El uso es tan simple. En el primer lugar, cortar la cinta en el tamaño apropiado para la banda del cuello. Luego, quitar el papel. Y pegar la cinta así. Es todo. Como pueden ver, este lado es de algodón. Y el otro lado es la cinta adhesiva. Tiene una estructura tan sencilla, pero una de estas cintas cuesta un dólar. Es muy cara, ¿no? De repente se me ocurrió una buena idea. Parece que es muy fácil hacer este tipo de cinta por mí mismo, de una forma casera. Usando dos materiales baratos y fácilmente disponibles. Ahora comparto con ustedes cómo hacer la cinta de una forma casera. Si algunos de ustedes desean mantener la banda del cuello de ropas limpia, desde hoy usen la cinta que ahora hago yo. Si no se contaminan ni ensucian el cuello y las mangas de ropas, no necesitaríamos lavarlas con frecuencia. Entonces el daño de la tela también se retrasará. Y por eso podríamos usar las ropas como nuevas durante más años. Los dos materiales que necesitamos son como siguientes. Cinta adhesiva doble cara. Almohadillas de algodón para quitar maquillaje. Pero en vez de estas, también pueden preparar cualquier tipo de algodón suave y cómodo a la piel. En primer lugar, cortar la cinta adhesiva doble cara en el tamaño apropiado para la banda del cuello. Y pegar la cinta en la banda del cuello. Luego, quitar el papel del otro lado. Y cortar almohadillas de algodón para que su altura sea igual que la de la cinta. Por último, pegarlas en la cinta así. Es todo. Es tan fácil, ¿no? Del mismo modo, pueden pegar esta cinta en la parte interior de las mangas. Ahora me pongo la camisa en la que yo pegué la cinta. Me queda muy cómoda por usar almohadillas de algodón. Aunque es una manera pirata, por favor inténtenla. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudo este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete al canal!